La bolsa de chupito Por prenda Por prenda Un tenampa Está en el corazón de chupito En dos pedazos Y a nosotros Pisto tras pisto Y la bolsa Miren, uñita Esto es un realito Esto es un realito Ya lo vamos a ir a cobrar Esto está a punto Gracias a la mamaja Y lo de la noemí Lo vamos a cobrar también Ojalá que se la holga A peso la prenda Entre más ropa Más Más ropa Más ropa Más El Más ropa Le vamos a decir Vamos y vamos también Para que se nos quita también No, maño Si no somos Aprovechado le vamos a decir que esa ropa vieja que la viente que la queme ahora que la vaya a quemar no 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 te la vamos a ir a la naturaleza si pero aquel maestro que conocemos aquel maestro que los puede aliviar no ojalá salga con decir usted allí a mediación del mundial ya me lo decía yo como iba a dudar yo de que usted iba a decir bueno buena no está tu mamá no está aquí creo que está abierto si ahí está bien no está la ala no está la ala no pero no está ahí veste ahora va la otra noticia bueno yo lo siento mucho pero uno tiene que ser portador de malas noticias como cuando pero ya que no la tenga ninguna a tu mamá se acompañó comentó tu mamá se amarró dicha comentó que también manda una razón para vos con razón vieras el niño como está abrigando aquí vos si 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 ay me también ay me también dijo además espere si usted también no lo van a asustar déjelo déjeme a mía que lo traje va pues lléame ya o sea que saquen toda la ropa y que la usted la queme la queme la queme pero más seguro que la queme es que ella no me necesita esa ropa esa ropa deja además ya ni le quedaba porque le quedaba muy grande y se había rebajado vaya si la carne no le va a comprar porque si no la quiere por algo que tiene que ser la quiere es que sacándola sacándola ya va a estar bien ya la voy a para que el niño pues que se le hace sí déjame ¿dónde estás? ¿dónde estás? eso no se hace no le metas para dentro ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué vamos a dar? ahorita voy a dar un poco y ya vamos a dar un poco y ya vamos a dar un poco papá, viajate ¿gardo también, po? ¿qué mala? ¿y si la quema y no le llevamos nada, mamita? ¿qué vos traigas? aquí está la ropa de mi mamita aquí está la ropa de mi mamita ¿ahí está? ahí está pero ya me voy a cortar niña ¿claro? ¿por qué no me la cortaste? y sacarla que se miran de dentro sacarla hay que ver y tal hay que ver la ropa de mi mamita sí, ahorita ahorita creo que sí la quema ¿quién me ayuda a soltar esto? yo te ayude ¿y esto lo tengo que lo guardar? esta ropa lo voy a quemar ahorita ya que no la necesita ahí va a estar toda la ropa de ella ahorita mismo lo voy a entrar a fuego toda la ropa de mi mamita la vieja quemara ¿y no está acá? no, bajó los fósforos pero en total, afuera no los pongo este que que es jugando y que no se le puede pegar a entrar es que no se le puede pegar a entrar la voy a quemar ¿quema la pe? te esperaste te abro en los fósforos y aquí adentro la bajan sí porque de afuera está mojado que estás esperando sobre la ropa? Cállese, más que me cala. Mira Juan, respétame, que no estoy muy contenta. Yo sé que no estás contenta. Puchica, si tenía que acompañar con ese viejo sinvergüenza, que yo no estoy contenta, me dejó al niño. Y a mí me cuesta, no crean que no. Yo sé, yo sé. Sí, yo sé. Entonces, ustedes saben que también me cae mal, que haya andado con ese viejo sinvergüenza. Así mismo, me cae mal y ese sinvergüenza. Ahí ha andado. Sí, y usted también, no queda así. ¡Ay! ¡Pero! ¡Qué mala, hombre! ¡Qué mala! Yo la voy a quemar y cállese. ¿Y quieres que te ayude, vos? No, no necesito ayuda, fíjese. ¡Qué mala, pues! ¿Y qué estás haciendo? ¡Déjame! Sí, te apagó, vos. ¡Ay, sí! El otro. ¿Qué te apagó? No sé, ahorita mismo la voy a... Entonces, ártensela, si quieres. Que no me dejas quemarla. No, pues sí quemarla. No, no, mejor. Mejor, llevémosla. ¿Y qué van a poner con esa ropa? No, te la vamos a aventar. No, aquí la voy a quemar yo. Ahí te vas a agarrar fuego. ¡Qué mala, me llame! No, si ella quemar con esa ropa, yo lo voy a hacer. No, te la vamos a ir a aventar allá. No. ¿Cómo la vamos a arreglar? Pues tal vez. Sí, maestro. Espero que le compre todo un ropero lleno ese maestro. Ya que dice que no necesita esta ropa. Sí. Bueno. Hay gente que pueda necesitar ropa. Nosotros la vamos a ayudar. Nosotros... Ya tiene, va a dejar esa ropa. Si esa ropa no le queda a nadie. Si a ella le queda a ella. A la niña... La vamos a ir a regalar. La vamos a ir a regalar. La vamos a ir a regalar. No, yo ahorita la voy a quemar y no me está diciendo nada. No sé. Voy a hacer este puto. Cach, cach, cach. Usted ya me caigo mal, fíjese. No, 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 no. Nosotros sabemos que está brava. No, 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 no. Usted no me comprende como estoy yo. Eso que ni me peguen. Vamos a ir a aventar. Vamos a ir a... No, no, no. La vamos a arreglar. Vamos a quitar esa pel. No, 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 no. Ayudalos a llenar la ropa. Las vamos a ir a aventar y las vamos a quemar juntos. Ajá. No, la vamos a quemar juntos. El mande esto nos va a ayudar a llenar la ropa. Si algún día yo le pregunto por esta ropa. No. Voy a decir que es la que venga. Nexua. Sí. Y nosotros, como nosotros, como tú, amigo, ¿cómo te vas a? Vos sos una cama. Ven, 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 ven. ¿Tú estás en saco? ¿Tú estás en saco? ¿Cuál es? Que ya no te traigan recuerdos, gente. Recuerdos, 18 cuartelos, sin vergüenza. No, mira. Dentrate, cuidad al niño, quedate tranquilo. Sí, eso es lo que hago. Agarren el saco. Agarren el saco. Agarren el saco. Para que lo suelgan. Nosotros lo vamos a ocupar de eso. Ahí ya. Bájala. Eso, mire. ¿Qué? Es como la marmama que andamos. Ah, sí. Ustedes a ver qué cosas andan ahí. Aquí andamos. La firma, ¿eh? Usted dijo que ha escuchado al cabez de un marchepito. Ah, qué bueno. Y no. No, no. No, no. No, no. Mira, mira, mira. Mira. Le voy al voto que las cosas estrellas. Sí, yo mismo. Mira, mira. Te aconsejamos, te aconsejamos que no vayas. Ah, pues entonces se puede ver si ustedes la van a ir a tirar. No, tampoco. Te aconsejamos que te quedes aquí en la casa. ¿Y por qué? A ver, por qué. Yo quiero ver si la van a quemar o la van a quemar. Yo le voy a atar a fuego. Tanto que va a costar. El niño alquilándolo. Pues sí. Me la quemás, Juan. Me la quemás. Me la quemás. Y un paréntesis que iba a venir por el niño. Ah, pues aquí la voy a esperar. Yo tampoco le tengo miedo. Me la quemas. Me la quemas. Me la quemas. Quiero que queme. Me la quemas. Quiero tomar las ropas, Juan. Hasta una foto que me van a mandar. Va. Está bien, está bien. Ojalá así sea. Hasta poco. ¡Rico! ¡Rico! ¿Qué pasó, Juan? ¡Ah! Un candado bravo, ¿no? Arras emocionados. Gen weekly. Más ropa una de estas. Igual es que vamos a recolezcarlo. Alguien ganó죠. Ya que nos equipó recolezcarlo con calab Cheers, Juan. Las mascotas, las montañas webanés, pero mira. Es que espera de dónde quedan estos mamás. Las patas o Argentina. De dónde llegan eso sí. Más ropa que lo marchen o la تraliberal. Muy bien, así. Sí, chicas. Julián, jod controversial. ¡Mami, es el niño! No voy a hacerte, venga, rápido. ¿De qué va a venir esta caramelada? Si le digo yo, Olga, ¿y qué está tu mami? ¿Qué caramelo? No sabía. No sabía. Vente a las muchachas. ¿Usted cree que nos va a llevar a este otro? Vente. ¿Cuándo? Júrele que yo vengo cansado. Yo vengo cansado. Espírenme. ¿Por qué no tenemos que botar ni mojar? Agárrenlo, si yo llevo este papel. Aquí llevo 300 polas. Agárrenlo, agárrenlo. Llévenlo usted y me voy a llevar este papel. Tengo que cuidar mis billetes. No sé, yo no voy a andar atorzando. Gracias, mi papel. Este es el que tenemos que andar más cuidadito. Aquí vienen tres tablas. Tres papeles. 300 pambas vienen aquí, mi hermanito. 300 pambas, mira. Sí, yo sé que tenemos 300 pambas. Aquí vienen 300 pambas. 300 pambas. Aquí vienen, mira, mi hermanito. Dime, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? Si no se manda la ropa toda, pues. Y esta ropa no la vamos a quemar. Nada. Esta no la vamos a quemar. Y usted, babosa, mira dónde ha venido. Pero, y usted tiene la culpa por su culpa. Yo la vente. ¿Qué? Mira. Mira. ¿Qué? Uf, qué caras, mamón. Qué barbaridad, qué caras. Qué caras. Qué caras. No, hombre. Que esta te la vamos a dejar por la pila. Qué. Es que esta ropa no la vamos a quemar. Qué mal. ¡Sí hombre! ¡Ya! ¡Mirando mal! ¡Ahí me va a quedar viendo nomás! ¡Ahí me va a quedar viendo nomás! ¡Quieto pues! ¿Qué quiere que le pegue un botón agarriado por andar? ¡Oh! ¡Que pudiera! Lo voy a hacer más, más agua oscura ¿Como agarraba mechito? ¡Así como agarraba mechito! ¡Ah! ¡Manchito! ¡Manchito! ¡Así le haría el buchito! ¡Cua tuya! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Lo tenéis ya! ¡A la última! ¿Como le estoy pegando yo? ¡A la última! ¡A la última! ¡Qué convence! ¡Miren! De todos los negocios, estos son los que nos han salido más fructíferos! ¡Y ahorita! ¡Y miren! ¡Hasta con presencia! ¿Quiere que nos lo echamos una perdecita? ¡Esto es un recuerdo! ¡Esto es un recuerdo! ¡Deja a ver de... ¡De pago! ¡Miren! ¡A mí no me pega lo que es la... ¡Estamos disfrutando de la lluvia! ¡Estamos! ¡Ah! ¡Y la ropita! ¡Y bien mojadita! ¡Y yo lo que ahorita quisiera! ¡Y ellos ni tienen ropa y la ropita mojada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo lo que quisiera ver era un apretón ahorita! ¡Así como agarró a Menchu! ¡Así! ¡No, ya, ja! ¡No, ya, ja! Pero como? ¡El de herro lo llama! Ropa y la ropita mojada! ¡Mojadita! ¡Mojadita! ¡Y esta lo que... ¡Y manchito como logrago! ¡Yo, ya, ja! ¿Qué logrago, el chito? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Este, no! ¡Es, yo que no! Gracias.